Ahí se están retirando los protagonistas, pero antes tenemos tiempo para los testimonios en el campo de juego. Adelante compañeros. Sí, estoy con Martín Cauterucho. Bueno Martín, me parece que lo justificaron en el segundo tiempo, creando un montón de situaciones. Sí, creo que es algo que buscábamos, hacernos fuertes en nuestra cancha. Se nos hizo un poco cuesta arriba porque la verdad es que ellos defienden muy bien y por eso se nos hizo muy difícil, pero por suerte pudimos encontrar los goles de pelota quieta, que las trabajamos durante toda la semana y salieron. Digo, no se desesperaron, porque tuvieron situaciones en el segundo tiempo más allá de un primer tiempo que fue más parejo. Sí, sí, sí. Creo que la clave es no desesperarse, buscar el partido, buscarle la vuelta. Y bueno, por suerte se dio este triunfo en casa que es muy importante. Te quedó una en el segundo tiempo, casi hizo un golazo. Sí, quedó esa que justo Jiménez la hizo muy bien. La quise parar, se me va un poquito larga, pero bueno, lo importante es que ganamos, que estamos arriba y que seguimos en carrera. Martín, felicitaciones. Muchas gracias. Ahí estaba el testimonio entonces de Martín Cauteruccio, que hoy no convirtió en goles, pero fue gran protagonista. Generó demasiado. Generó demasiado.